En tres shampoos, usted puede perder el brillo de su color. Por supuesto que no. Mi color yo lo mantengo. Nuevo Color Vib, especial para cabello tenido. Su fórmula con filtro UV, protege el cabello, prolonga el color. Jamás mi cabello ha estado tan suave, tan brillante. Aún 30 días después de mi coloración. Color Vib de L'Oreal. Porque yo lo valgo.